Organizan jornadas para formar a ocupas en Sevilla. Y es muy importante. En España ya no cabe un sinvergüenza más, y lo digo por los que organizan todo esto. Que seguro que además tendrán ayuditas, me juego lo que sea. Seguro, seguro. Mira, a las 7 hay un taller de cerrajería para saber abrir la puerta de cualquiera. A las 5 hay una comida vegana y luego cuestiones legales con un abogado que ayuda a la ocupación y que dirá cómo hacerlo. Lo de la comida vegana, eso de menos, porque la gente puede ser vegana y no ser una sinvergüenza. De hecho, la gente justamente que suele ser vegana, es gente que... Pero no tiene que ver el tema de veganismo. Lo decimos porque está así en el puesto en las jornadas. No porque aquí queramos hacer nada del veganismo, ni mucho menos. No, no, no. A la 1 hay un taller de electricidad para como pincharte a la corriente general. Y a las 6 hay una merienda con... desmintiendo mitos de la ocupación. Y estos son los pasos para ocupar. Estas son las jornadas de ocupación organizadas en Sevilla. Luego hay cada jueves una oficina de la ocupación para que los que quieran ocupar vayan allí. Un momento, perdón, un momento. ¿Y esto cómo lo permite Juanma Moreno? Esto está. Lo hacen en una vivienda ocupada. Oye, es que usted se tiene que dar ejemplo. Y es, no, Andalucía no va a volver a ser la mierda que era antes. Ah, me refiero a nivel de cortijo, ¿eh? Así la cojo duda siempre. Pero fíjate cómo estaba la gente votando mayoría absoluta a este hombre porque se ha dado cuenta lo que había antes. Que es muy curioso. La que estaba anteriormente, esto sería que hacer un estudio en España de por qué ocurre esto. La que estaba antes, y los que estaban antes del PSOE, 40 años, no se movían de ahí. Hay una carambola por la cual Juanma Moreno, acaba siendo presidente, pero gracias a Ciudadanos y gracias a Vox. Si no, no sale. Y entonces de pronto la gente ve la luz. Y entonces ya mayoría absoluta. Ostras, me parece sorprendente porque la siguiente vez ha ampliado la ventaja. Ya, pero anteriormente no se veía que es que habían convertido eso en un cortijo y se veía justamente cómo estaban los parados y cómo estaba la gente con ese nivel de vida. Sí, pero hay que contarlo todo. Por ejemplo, Juanma Moreno ha cambiado muchas cosas, sí. Y yo le conozco y le tengo en estima. Pero le da cada año medio millón de euros a comisiones obreras y 270.000 a UGT. Es decir, si sigues repartiendo un poquito a la mayoría, digamos que también te permiten ser presidente un tiempo. Vale, amigo. También te doy una cosa, ¿eh? Lo digo de verdad. No entiendo que en España tú puedes hacer un taller de estos y no vaya la policía. No lo entiendo. Así que te lo decíamos dos días, pero gracias, me quedo corto. Aquellos que me habéis escrito a empresas.jabicardenas.com para decir, ni un euro más a estos sinvergüenzas de mis impuestos. Pues gracias de corazón y en breve ya os diremos cómo hacerlo todo para que te lo desgraves todo, 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 todo y que sepas que este dinero no va a ir para talleres de Ocupas, para UGT o comisiones obreras para sus mariscos o para el catering del Falcon del señor ministro a 150 euros la botella de vino. Así que miles de gracias. Dios mío. Venga, vamos con más cositas. Vamos, 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 como diría Cantón, ¿no? Vamos, vamos.